...que pasamos por tiempos difíciles, que todavía no estamos todos bien, y que consideramos que hay que ir a comprar, a disfrutar, a comer, y a estar en los museos y distintos lugares de Puebla, con esa alegría, pero también cuidándonos, con protección, usando el cobrebocas, ahorita me lo quité para que me entendieran, ya me han dicho que el cobrebocas luego no me escuchan, entonces para que fuera más fácil, y hacer mejor las cosas, a tratar de aprovechar, el presidente municipal Eduardo Rivera nos ha pedido al área de turismo y de economía que empecemos a realizar actividades de reactivación económica inmediata, para el buen fin, además de tener toda esta oportunidad y que la gente pueda gastar, yo les digo Miguel Ángel que las personas sean lo más ordenadas posible y que no compren lo que después no puedan pagar, que mejor también aprovechen y vayan a acudir a todas las actividades culturales que se darán, tendremos la tradicional ya noche de museos, que ya el próximo año cumple 10 años, y que una edición que se da ya en vivo, para que todas las personas, después de comprar algo, después de ir a comer a los restaurantes, de aprovechar todas las ventajas que hay en toda la ciudad, porque será un evento metropolitano, una de las cosas que estamos creando con el nuevo gobierno es hacer actividades, no solo en la ciudad de Puebla, sino también en los monumentos conurbados, para generar una sinergia en un destino tan importante como es Puebla. Yo agradezco a todos los presentes que podamos trabajar en conjunto y que así logremos tener las mejores condiciones, con el rumbo y contigo adecuadamente.